Hola y vamos a ver cómo cambiar sonidos en Xiaomi 13 Pro Entramos en ajustes, luego en la pestaña sonido y vibración Y primera parte que vemos, notificaciones, tono de alarma Son sonidos que podemos cambiar Por ejemplo, notificaciones, entramos, elegimos Cualquiera de las opciones que nos interesan Por ejemplo, y volvemos Y aquí lo tenemos, ya se ha guardado Aquí, tono de alarma Volvemos, volvemos otra vez, también se ha guardado Bueno, si alguien quiere saber más información sobre los sonidos Os recomiendo ver también otro vídeo De nuestro canal, que se titula Como desactivar los clics en Xiaomi 13 Pro Y es todo sobre cómo cambiar sonidos Muchas gracias por ver este tutorial